Regístrate en el canal Señora Hermosa. El século aniversario es considerado el tiempo de la primera vida. Nadia con este concluido no se ocupe. ¿Quién es el único que ha pensado eso? Si se ve a ella tan joven, no se ha querido pensar que su edad, según los cañones que se han tomado, se convierte en solididad. Elena Sergievna fue una especialista, una bella mujer, una madre de gran importancia. Vamos. La rol de la tamada se supone que se va a tomar. Se convirtió en una hora en el espacio de Internet, buscando los concursos más interesantes, y se deshacieron las puertas en el tazón de souvenir para afortunar a los más amables y más activos. La gente se reunió en la noche. Incluso en el caso de que las hermanas de Elena eran sólo ella, Nadia, Anton y sus chicas. Nuestros hijos, los queridos de la abuela Elena, son de la edad de I años. Las hermosas espetulas, con las que Elena e Edna ha podido aprender todos los lugares más lindos de su ciudad. Círculo y parque, teatro de la cancha, pliega de puertas de niños con atracciones, pasajero, la más cerca de la casa de la square, con las alas raras, por lo que por algo siempre estiradas casi en la pared de las árboles. La jubilarse a veces llevaba a los chicos a los días de la semana, para que Nadia y Anton estuvieran juntos. Conocerse con sus amigos, y hacer algo de casa. El mes de la semana, a veces se casaba con un buen desayuno, que la abuela y los hijos preparaban en conjunto. Los pequeños amigos ya tenían una buena experiencia con hacer pelmenes, barenillas, hacer el mire de la masa, servir el plato. En la cinco, tenían una familia casi perfecta. Con una relación real y sensual. Y fue una de las cosas que él... Él era un poco raro, ella antosa. Un adulto, treinta años de hombre, que a veces se siente bastante infantil, como uno sabiendo la vida, o si es ella quien lo ha podido despedir. Sin preocupación, en el mirante, Nadia se sorprendió. ¿A dónde fue, por cierto, que Anton se había despedido? Todos caminaban cinco minutos atrás, ya volvieron, la parte oficial de la banqueta todavía no se acabó. El hijo de la bailarina no se ha ido a desviar en este momento. Hay que ir a buscarlo, y al mismo tiempo, ver el toaleto por la calle. Trabajando con la espalda de la compañía de colegios de sangre, Nadiega salió de la sala de ruido. En la sala de ruido miraba. En ninguna de las puertas no había tablitas con un chico o una chica, ni nada de las descripciones que se presentaban sin dibujos. Decidiendo que necesitaba una habitación sanitaria en otro camino, la mujer se acudió allí, pero no había el lugar que necesitaba. Habiendo perdido la esperanza, ella empezó a abrir todas las puertas en la carrera del restaurante a rato, con desagrado, y se miró otra vez. Donde todo el personal, cómo se le había asustado, se había asustado en todos los lados, como si se hubieran caído por la tierra. Habiendo abierto otra puerta, se veía un pequeño y cómodo sala, que se supone que es para las visitas privadas, con banquete con un pequeño número de visitantes. Los portieres de la barca se separaban de los ojos curiosos. Ella ya sabía que había hecho un error, pero aquí escuchó el voz de Antón. Todo lo que me habéis dicho ahora es muy inusual, Boris Nikolaevich. La información es como la nieve que se le cae en la cabeza en el día de la lluvia. ¿Qué queréis? ¿Y por qué elegimos el día de la cumbre de mamá para este debate? Yo ya he intentado hablar con Elena varias veces, pero ella se acercó a todos mis intentos. Hoy sabía que debes estar en este cumpleaños. Fue un chance de finalmente intercambiarse con ti en una situación inusual. Incluso pagué a los trabajadores del restaurante para que se desvanezcan en la tienda. ¿Quién de nosotros no se enoja en la joven? Y yo no he sido sincronizado. Pero ahora sé que tengo un hijo de años, que podría cambiar mi vida, completar los errores, volver lo que nunca lo daba. Nadie se convirtió en una persona de escucho. No sabía mucho de la vida personal de su abuela. Su marido no le gustaba hablar, discutir y asumir a su madre. Anton empezó a desnudarse. No estoy seguro de que en mi edad me pueda necesitar el padre. Y toda esta historia en tu interpretación me parece dubiosa. Me tengo que ir. Decidieron no hacer nada por mí. Decidieron recordar demasiado tarde mi existencia. La esperanza se despegó de la puerta. Ahora su esposo va a salir del sala y se va a encontrar. Era terriblemente malo. Pero ella logró lograr el final de la conversación. El hombre, que también se llamó Boris Nikolayevich, le envió su visita en el bolso con palabras. Antes de que se desborden de mí, hijo, envíame en internet una cuenta. En el acceso libre, puedes encontrar mucha información. No te preocupes con quemar los puentes. Puedes pensar. En la visita hay mi teléfono personal para los suyos. Voy a esperar tu llamada. Después de la muerte de este personaje misterioso en la carrera del restaurante, parece que todo se ha quedado bien. De donde, no sepa, apareció el personal. Y Anton se acelera a la madre. La fiesta se resbaló con nueva fuerza. Elena se amaba tanto en la trabajo como en la casa, así que a todos en esta noche quería darles más atención. Después de la fiesta, la madre de Anton no fue desbordada con luxuriosidad. Siempre vivía difícilmente, y aquí había una gran rica. El cumpleaños se convirtió en un reto. Nadia no quería preguntar a Anton sobre los problemas. Las relaciones siempre se construyeron en el confianza intermedio, así que ella estaba segura de que su esposo, después del evento festivo, tendría que compartir con ella las noticias. Pero un día se pasó, luego el segundo, y es una silencio. Nadia hizo el resultado de que primero quiere hablar de esta reunión con su madre, y a ella Nadia no vale interrumpir en todo esto. Dos semanas se volvieron como un momento. Su vida familiar, aunque no se recordó al mismo día de su casa, en la semana pasada fue como si la copiaba en la mañana. El desayuno, el desayuno, los maestros a la trabajo, los jóvenes a la escuela y al jardín. Luego, el desayuno, los maestros, la lectura, el recorrido, el sueño. El fin de semana, de nuevo, la visitación a Helena. Pero, raro, ella parece que todavía no sabía nada de la reunión de Anton con su padre. Y luego, de repente, lo sucedió. Nadia no sabía cómo decirlo de otra manera. Anton llegó de trabajo y todo brillaba como un pétalo aburrido. Le llamó a su esposa y a sus hijos Sal, y se acusó de la vaina. Y mira, hermanos, lo que hoy mi papá llegó de trabajo. Nadia y sus hijos, de una manera o otra, se rompieron al acuario. Justo debajo de ellos, al contrario, se brillaba una nueva enamora con los brazos blue. ¡Qué hermosa! En realidad, no había nada de supernatural, porque Anton trabajó por varios años en una compañía de taxistas, prometiendo que luego se podrá comprar su matadera metalera, si ella se desvanece. Pero su coche de trabajo en la familia era conocido como ablupado. Esta enamorada era totalmente diferente. Anton se sorprendió con orgullo. ¿Cómo te va mi nueva chica? ¿Es verdad que es increíble? Nadia se alejó. Su marido soñaba tanto que se lo posabas que en una nueva coche. Estaba tan atentamente atentamente a las exigencias en cualquier momento y en cualquier momento. ¿No se supone que le gustó? El comandante notó su trabajo. Anton desvió sus fantasías, y con placer explicó, muy buenas, todos tus premoniciones serán de inmediato no veredas. Este auto es nuestro ahora. Lo compré a mi empresa de cero, con solo kilómetros de vía en la espidómetro. Dicen que Nadia fue asustada, pero eso no es algo que decir. Estaban escromos, pagaban paralelamente dos créditos. Y se le daban un año y medio para anotar el aniversario de Elena. Vaya que ambos trabajaban, pero todo lo que trajeron al hogar se dejó por el palco. Se creyeron los chicos, no se le dio apetito, siempre necesitaban algo, necesidades de vida, algo que se dejó por el palco, todo como la mayoría de los trabajadores. Y de repente, la compra de un auto que costaba no un millón. Nadie, de inmediato, quería decir, me atreveré a pelear. Pero hasta la tarde de la noche, no le preguntó a su esposo ningún problema. Hoy ella le dirá que fue casualmente la víctima de su conversación con su padre. Interesará si fue con el viento que llevó la nueva auto a sus palacios. Anton no le dejó nada. Sí, nada. No habló a la madre de su receta de su pasado. Sí, en unos días llamó al padre y él empezó a comprarlo en la rosa. Estaban en varios restaurantes, en un club de la ciudad. Anton, papá, se convirtió en taxista para un pedido especial para pagar un servicio de avance y divertir al heredero como puede. Hoy le presentó la máquina, y una semana después le invitó a ir a Europa. El papá se fue por la calle por una semana. Y le pedí al hijo que le diera un vistazo a Berlín y a París. Y Anton todo este tiempo se silbó. Se disfrutó de las novedades. Nadie de todas estas noticias, literalmente se fue a la asada. No sabía qué decir. Se empezó a desgastarse un poco de la nerviosidad. Lo que más le encantó a ella fue que a Anton le gustaba lo que sucedía. Tosa, ¿cómo está Elena Sergeyevna? A lo mejor, ella nunca en su vida querría ver a ese hombre, saberle. La madre es libre de hacer lo que le dé la bienvenida. No me ha dicho que lo haga. Como si lo hubiera cantado muy rápido, Gentón. Y yo no voy a perder las posibilidades. ¿Te interesa que yo vea el mundo? El padre dijo que algún día luego te y los chicos te lo enviarán a descansar al mar. Pero con eso tendremos que esperar. A él no es ahora. Nadie se ha vivido con Anton casi diez años. No sabía que su marido era así. Se creó la sensación de que él olivinó un blanco de blanco, se atrevió con sus dulces y deslizables paradas y no lo entiende. Al final de la conversación, Anton le añade lo que ya había dicho. No te vas a enviar, querida. Luego te vamos a comprar algo. Por ahora, déjame sentir el aire de la libertad material. Mi padre me ha abierto dos bolsas para mis necesidades personales. Así que ahora en nuestra familia tendrá menos gastos para mí. Papá va a tener que completar mi vida. Nadie escuchó a su esposo y silenció. ¿Qué palabras y expresiones empezó a usar ahora? Personal, posibilidades, madre no le ordenó, mí. A ella empezó a parecer que durante estas dos semanas el diablo excusitor mismo se encontró a Anton en el camino de la vida y ahora, cientemente, lo aporta a su creación. ¿Qué tipo de persona es este Boris Nikolayevich si en unos tiempos tan cortos pudo confundir a Anton? No quería preguntar a Anton sobre lo que su padre hace dinero. Pero que ese dinero tenía mucho, ya lo sabía. Nadie empezó a pensar con orgullo sobre cómo hablar de todo esto con Elena Sergeyevna, como no violar su paz. Anton a tenía que saber que en la vida del hijo ocurren tantas variaciones. Cuanto preciado es que ahora se está contentando con su autoestima. Además, ella fue muy amable con el hecho de que en su historia su marido nunca se había recordado de ella y sus hijos. Su vida La siguiente semana en su casa se fue relativamente tranquila. Se recordó la demoración de tiempo ante la burocracia. Anton trabajó con mucho esfuerzo, pero nadie vio con qué esperanza su esposo espera un viaje en nuevas partes. Como se saca de la caja un nuevo pasaporte de extranjero y se admiró con una estampa de visa de Schengen. Antes para ellos con Anton la viaje a Europa sería un maravillo hasta que aún no hayan logrado ganar una rica de esta manera. Ahora los ojos de Anton se quemaban con un brillante brillante. Ahora él tenía lampas, la esposa y los niños. Él se ajustaba a un buen estado, que se acercaba a más y más descubrimientos. Por su estado social, la familia de Elena y los padres de Nadia eran muy cercanos. Anton's madre trabajó toda su vida como pescador y tricotaje en un pequeño atelier. Los productos que se realizaron en un formato individual utilizaron el interés. Pero no tenían grandes ganancias. En la tienda de maestros de la BISAL ya había un antiguo equipamiento, y las sielas y el palo de la empresa pudieron permitirse comprar algo no muy exigente. Elena Sergeyevna, como si tuviera todos los trabajos a la mano, como espas, un puñetazo, si necesita, una embajadora, pero la clientura en sus centros fue escroma. Solo y con la valería de que de vez en cuando a ellos vinieron los ame. Sin trabajo ella nunca quedaba. A su escura vida, a los dos de ellos, Santa Ana se lo llevó. Los padres de Nadia se relacionaban con la clase de trabajo, trabajaban en el barrio. Él era el diseñador de la equipa, ella era la cocaína. Habían o no habían. Con la misma escura, indefensa, se crearon y la esperanza. Ella se conoció con Anton en una discoteca de jóvenes en un club, donde la chica trabajaba como formadora. Se amabó de ella inmediatamente. Todo lo que se parecía hermoso y claro. Después de un año de suelos, también con calma y sin duda se casaron. Se resbalaron cómodamente en la habitación de su abuelo y abuela, que ya habían viajado a la zona rural. Se refuerzaron el reparto de la cosmetía, esperaban y luego crecieron niños, casi de la edad. Todo como todos, sin exigencias, pero muy sensual. Pensando todo esto, analizando su vida pasada, la esperanza intentó entender todo. ¿A un hombre qué? ¿No es suficiente para el pleno feliz de las verdades de la familia? En realidad todos nosotros nos desvanecemos de nosotros mismos, que estamos listos a disfrutar de lo pequeño, y en realidad nos desvanecemos mucho más. Prájate de esos pensamientos dentro, sin dejar de la vida de la maldad libre. Apomadnos con la espada. Y olvidemos los valores de la humanidad y nos apretaremos a la roca. ¿Puedo resistir a la exigencia? ¿Puedo ser rico sin esfuerzos? ¿O si se depende de la humanidad? ¿Tenemos nuestro fetis y nuestro Dios? Y, con toda esa sensación filosófica, Nadezda, por lo tanto, se apretó a Elena Sergeyevna. Con un toque. Su abuelo era un desesperado, y debía, por lo menos, de alguna manera, apreciar la pelucia de las noticias. Nadia todavía no había pensado cómo mejor comenzar esta difícil conversación. Elena Sergeyevna la ayudó a ella misma. Hola, querida. Solo recientemente hablaba por teléfono con Anton y él dijo que pronto se iría a la envidia a la frontera. Es algo nuevo para su compañía. ¿Ya se han empezado a servir clientes y por la bugría? Nastia volvió a ir a la frontera. Es una viaje de trabajo, Elena. Alas, Anton se reunió en esta envidia con su padre, Boris Nikolayevich. Su sangre de la ropa se blanó como mel. ¿Con quién? ¿Boria? No puede ser. No ha aparecido en mi horizonte hace más de años. ¿Cómo puede suceder esto? Nadia explicó en detalle cómo se convirtió en una acusación de la acusación de Anton con su padre en la cumbre de la cumbre de la suegra, y qué sucedió después. La mujer, que fue amada hasta la larga de su alma, escuchó con ansiedad, y luego, de repente, se acudió. Perdóname, Nadia. Quiero quedarse sola y todo esto entender. Es una noticia muy chocante. El café con torta se canceló. No me voy a dar un poco en la nariz ahora. Y perdón que no estoy listo a discutir con alguien mi vida pasada. Las recuerdos son demasiado dolorosos. Tanto tiempo se ha pasado, y la luna todavía a veces se desliza. Nadia lo entendió. Cada persona tiene momentos en la vida cuando no queda fuerza para mantener el rato valiente. Cuando se quiere morir o, por lo menos, desnudar su voz, cuando su corazón es inocente y su corazón pierde los golpes. En este momento, muchos prefieren solucionar su pelo de esta abogada, sin ayudantes. No quieren que los vean como los pobres. No quieren que se despeda cuando se han llegado a esta vida. Y Elena Sergievna ahora ha experimentado algo parecido. Más rápido quedarse en uno. Rujarse en el negro hombro de recuerdos, de nuevo pensar todo y sobrevivir, y luego acordarse y entender lo importante. Esto es todo en el pasado, es libre. Aunque sea una pared, no es una esperanza. Ella se está mentiendo ahora. No todos esos recuerdos eran oscuros. Estaban entre ellos tan hermosos, que hasta ahora se le haces de corazón. A ella eran cuando se conocían con Bowery. Es raro. A lo general, los estudiantes, después de sesiones de año, se practican en algún negocio relacionado con su futuro trabajo. En su universidad, las obligaciones de acuerdo. Por algo, se conectaban muy bien las facultades de Economía, de Derecho, de la Química, de la Historia, de la Física y demás, con el Conservatorio en la zona. Todos los estudiantes, como los hombres, en el caso de los estudiantes, en los grupos de construcción de las casas, aquí todos, sin excepciones, antes de la vacuna, a parás meses, a la vacuna, a las bañitas de la pared. Se fueron. La joven se jodía con sus decanos, pero sólo con chistes. Aprochazar los peces que van a la conbueta con bolsas. Aclarar etiquetas en una tarta de metales con azúcar, poner cubiertas en una tarta de litros con soca de tomate. Esta exótica se acercó sólo en los primeros días de trabajo. Luego ya no quería comer los peces sin la mazmorra, ni abrir las bolsas con la mazmorra, ni beber el soca de la mazmorra. En las prácticas inusuales también había las siguientes preciosas. Sopla comida en la tienda de la tienda de la tienda, con un poco de dinero. Las baracas bien construidas alrededor de una gran tercera de la playa, donde en la tarde los no trabajadores de la tienda jugaban fútbol y vallibol, y en las noches ponían el magnético con las grandes colones. Empecé la discoteca de juegos con sus favoritos hit. Y también había una ronda de ríos en la caloría. La pesca en los lugares secos entre los aros y los peces. El aire limpio, que es apagado de aromas de la trama fresca. Milagros de leche y pan de caza, que también se puede comprar por la pérdida de los vecinos. El gráfico de trabajo es conveniente. Deja tu convira o en el mercado de fabricación, donde ya han sacado las bañitas por la caja, tres primeras alternativas, libre. En la alternativa nocturna de los tres desnudos de la noche solo para la próxima noche. Durante la tarde, todas las tareas de vida pueden ser solucionadas y, a la tarde, en la discoteca, se desplazan de forma linda. Y después de tres noches, la... Lena era muy buena en la joven. Es una... Se estiraba la piel en el frío, el hueso de la piel de la peregrina. Se apretaba la forma, apretando en la tía el peregrino blanco. Así fue, en un noche de un año, que Boris la invitó a bailar. Era estudiante del último curso, o, o sea, ya pasaba el quinto. Era algo como abajatoba en una de las grupos de principios que llegaron a la práctica de conservación por primera vez. En el tanza mediano, bajo sonidos de blues, llevó a la chica con certeza, galantamente, por adulto. Un tanza, segundo, tercero. Como si no quiera dejarla de sus entidades. Y ella se despegó en sus manos como una campana de oliva. Vizotsky, como lo dijo en su canción, salió a su peregrinación gracias a la madre con su padre. Aquí lo mismo, por ejemplo, podía decir también de la aparición de Boris. A él fue muy agradable, y pronto se descubrió que también era muy interesante. Lena era una mujer bastante no estúpida. Usía en la facultad de filóloga, leía muchas libras. Ella tomó la jornalista, pero no tomó los puntos. Siempre fue un fantasma y un inventador desesperado. Pero papá y mamá la aseguraron que el profesor de la literatura rusa Elena Sergeyevna se cansó. ¿Cómo son sus padres desearon que su niña se creara inteligente, que tuviera una educación superior? No se creó. Primero, ella nació a Antosa en el tercer curso. Luego los padres, que se preocupaban mucho por la desigualdad de su hijo, como se tomaron por la maldad uno a uno. Lena era un niño tarde. Ellos querían que ella fuera feliz, pero todas sus esperanzas se rompieron en una sola hora. Todo empezó a ir en el camino, después de esa práctica maldita. Pero en una sola vez, sus padres, por cierto, se erraron. Ella no sólo era feliz, ella se arruinó por la tierra todo el tiempo mientras que con Boris tenían un novela. Todo él. Ella estaba tranquila. En su hogar nocturno, se rechazó la paz. Sólo dos personas se reunieron en una pequeña carretera a los bosques con alguna cultura de la tierra. Por cerca del campo, Boris se retiró la ropa, la estiró en la trama, y le invitó a Lena a sentarse a la parte de arriba. Y Lena olvidó todo lo que había en la tierra, y él no la dejó hasta la tarde. Los dos estaban el siguiente día de la semana. Después de la primera acción, Boris Ock le contó una gran sorpresa. Te ves como una mujer experta, qué chistosa. No esperaba que te quedara primero. Elena se desmanteló. Dijo que nunca se había pensado sobre esto y sabía que ayer con ella todo debía suceder. Ella se enamoró, o, en realidad, se enamoró de su compañero a la danza, en ese noche, de una manera o otra, finalmente y sin volumen. Se confió a él todo como a él mismo. Después de una noche tan caliente, los dos se durmieron un poco en sus barracos, y luego, Lena, la cama que estaba cerca de él, en el primer edificio, se despertó porque su cara algo se agotaba. Va, Sonia, nos espera la rica, el mar, la botella de vino y los puros con carne. Perdón, Leda, lo he logrado. Ella se desbajó los ojos y vio que había los parrilleros cerca de su cama. Llevía, no, ni un buquete, sino un un todo, sólo no de siena, sino de colores. Además, fue desviado con su pared blanca. Boris se ríe. Tú has olvidado ese tuyo de mujer en esa misma tierra. Te he derrotado los colores y lo he encontrado. Estás tan disfrazado. Vamos, se suma, ya es la tarde. Usaremos un picnic con un desayuno en la raya. Después, fueron más días. Boris publicó sus relaciones tan abiertas que Elena caminaba por todo el mundo con la cabeza levantada. Al lado de ella, un hombre así. En la tienda, la primera se pone a la mesa de los platillos, dos. Para ella, además, trae un batón de chocolate con orejos, que cuesta mucho más de todo el desayuno complexo, tomado juntos. En el terreno de la silla, en la que todos se batieron, la corra trae la sopa, la caja de la tienda con el probianto. Una botella de vino seco. En la noche en la discoteca, todos los bailes se deslizan de sí mismos. El mañana ya está esperando a su vez para ir juntos al petróleo. No es una parada enamorada, sino una familia preparada. En la noche, ellos desaparecieron en el campo con las aroslas de los colores. Lo llamaron suyo. Boris ahora ha traído ahí una coche clara de Dulces Alguna cosa para Elena Algo de una hermosa cañera y un pequeño flacón de oliva. Ella no pudo entender, donde lo tomó en la ciudad, con los tijeras de almacén. Pero él solo sorprendió de la respuesta. ¿Tú qué te preocupas? Elena es hermosa. Era mí, ahora es tú. Los más hermosos fueron para ellos dos los duros los viajes. Él la llevó al pueblo, y fue todo por adulto. A los padres de la casa, Elena no pensaba mostrarse. Boris estaba con dinero. No solo lo llevaba a la derecha y a la izquierda, sino también lo llevaba a la esquina. Lo llevaba a los restaurantes, compró un culo de oro en una linea exquisite. Dijo lo siguiente. Le diría, no sabes las costes todavía. Estás muy encantada. La raridad es una manca para hombres. Presenta en ti todas estas características. Y ya encontré a mi único hombre. Solo no lo había podido decirle. Postero analizando cada minuto que se llevó con Boris, Elena entiendo que entonces él lo llevó a otro camino, llamó al oficial para que el hacho en las Islas Tarrilas, y también le pedía champañe. Elena estaba tranquila esa noche, estaba totalmente segura de que podría reconocerse a su amor de nuevo y recibir la misma conciencia de respuesta. Y no tener ningún sentimiento para la mujer. Es el oxioma que no necesita demostración. En el campamento de la ciudad, solo regresaron a la noche. Por eso, no sorprendió a Elena el hecho de que Boris le propuso dormir antes de la mañana de la interrupción. No la invitó a la playa para las colas y a la amiga Luna. En ese día, en la tienda, él ya no trajo a la vez sus almacenes con comida para un solo plato. Se envió a que no tenía mucho tiempo, hay problemas en el mercado con los clientes, y en la noche en la discoteca no la invitó a bailar. Fue tibio y pensado. Luego invitó a un nuevo chico que se le pasaba a la práctica. Era muy clara. Elena, por lo menos, aplicaba el término de la chica. Pero no lo detuvo Boris. En medio hora, mientras Elena se fue al barro para beber agua, él desapareció. No se vio y la chica en la pared de la pared se desnudó. Eso no podía haber pasado. Conocido, amable, calmo, en su relación con ella, después de la finalización de la discoteca, Elena no cerró los ojos. Todo se dio en la oscuridad, mientras todas las chicas en la habitación de la habitación se durmieron sin nada. La parada apareció solo a la mañana. Y obviamente contentas con uno a otro. Al ver esta imagen, que ella pensó que el corazón ahora se detendría. A su piso, pasando por ella y sin notarla, el amoroso hombre ni siquiera lo miró. Algo gritó su nueva pasión al ojo. El día siguiente, Boris y su elegante parecieron que por especial le pusieron a Lenin los ojos. Boris pasaba por ella como por un lugar vacío, no notaba nada de lo que había dicho. ¿Qué está pasando? Y en la noche, en general, se deslizó con alta temperatura. Se deslizó en sueños de horror y se desbordó. En su habitación también vivía un estudiante de la universidad, en la habitación de su compañía. Se asombró en su cama y dijo, Tú con Boris, si no me equivoco, no has hecho un chasque. Bo, no es necesario. Él se casó. Debe de ir por kilómetro a la vez. En general, él es como un volcán solo. El de la cara se ve muy joven, aunque a él ya es de... Es de Georgia, pero no es un representante de esa nacionalidad. Por su habitación, se casó antes de la armada. Luego, la tienda, la escuela, ya en la segunda universidad. Nuestros son ricos que el de su propia, es el que más lejos a Rusia, donde hay más libres. Es un chico sin Dios, Lenochka. Ni una pared en nuestro flujo no lo dejó. Y terminando con los romanos con nuestras chicas, se convirtió en otras facultades. Y ahí te puso en su puñado. Y puedes olvidarlo lo más rápido posible. Pero no te preocupes. No se ha vuelto a nadie de sus amigos dos veces. Y susurra todo con un poco de amor durante la práctica. Después de hablar con su maestra en la práctica, Lena se siente aún más triste. Ella no creía que eso sucediera. Boris miraba a ella con los ojos amados. Estas palabras se escuchaban en las noches en el campo. Ese comportamiento no puede ser bruto, es mentira. Ella debe hablar con él sobre esto. En dos días la temperatura de Lena se caló, pero su sufrimiento, alas. Ella amaba a Boris tan que le llevó a la pierna, como si la viera a su lugar. Pero él se llevó a la pierna como si nunca hubiera nada entre ellos. Además, ya se caminaba con otra persona. Es hermosa y valiente que la camino se perdió a la hermana, fue abierta mucho más rápido que la de Lena. Pero este descubrimiento no le dio el gusto. Aún después de un par de días ella decidió. Puede que le diga en el rato que todo fue un error y ella no la necesita más. Ahora, durante los días, ella repite la conversación con su querido, desigraba sus peroules, inventaba preguntas correctas y encontró respuestas buenas para sí. Mientras que ella estaba lista para dialogar con todo el porciento. En el segundo edificio de la barraca, donde vivía la comanda de la guardia, Boris, él mismo se levantó decididamente. También la muñeca se acercó a la puerta de la casa. A pesar de que todos ven que ella vino aquí misma. La muñeca se abrió. Y ven, está abierta. Lenny se abrió con la espalda a la habitación donde había ocho cojas. La situación es esportiva, pero todo es pura, todo está listo. Por el chico de los estudiantes de los primeros cursos se sienten dos chicos de la mesa. Boris no se ve en ningún lugar, aunque ahora tiene una semana de desayuno. Y las dos chicas miran a Lena con curiosidad y ella se pregunta la única pregunta que le preocupa. ¿Puedo ver a Boris? Tengo una importante conversación con él. Las dos estudiantes hablaron al mismo tiempo. Solo fue ayer. Se despedió de la práctica. Pero con todo. Dijo que se acercó a la casita. Y nuestra estación aquí en una semana ya termina para todos. Así que se desmanteló un poco más temprano. ¿Qué significa estas palabras? ¿No se verá a su querido más? ¿Todo terminó para ellos? Decidió aclarar esta formulación. ¿Y qué se sabe de cuándo Boris regresará al universitario? ¿Le parece que aún queda un año de estudios? Los chicos se desgraciadamente miraron a la hermosa estudiante. Se la explicaron con ganas. Y él se trasladó a la universidad. Dijo que se cansaba de caminar. Hace tiempo, por lo que, por su herencia, con sus hermanas. Seguiré en la práctica con los jóvenes y los hermosos, y es hora de saber si ya no eres el primero quien hoy se lo pregunta. Lena entendió que Boris no escondía a sus vecinos en la habitación sus relaciones. Quizás, incluso, se dividió con ellos sus impresiones, aunque, quizás, se silbó en detalles. En esos minutos, su mundo se rompió, se desvaneció en la abogada. No puede vivir sin él. No puede respirar sin él ahora. ¿Por qué es tan cruel? ¿Por qué ha hecho eso con ella? ¿Por qué se ha embajado la amor? Y fue tan delicioso. Inocente. Elena encontró con toda su fuerza que se levantara de alguna cama, y se abrió hacia abajo a su habitación. A la entrada de la casa, y una semana más, ella se va a dar a la mano toda su voluntad. Y cuando trabaja la resta de la clase, y para obtener una premia más pequeña. Ayer, antes de la práctica, ella pensó un gran trabajo, enviarle a estos dinero a los padres en el mar. No se podría dar una vuelta a esas gastos, pero con ella estudió una chica, que trabajó como guarda en la base de descanso en el pabre de la sierna. Los condiciones para el descanso en este escromo complexo eran los que había, pero en la ira de la ira, no importa que las casas de las viejas ya están respirando bien. ¿Qué haré en la cocina general, y en la silla en la tuya hacer la vuelta? Es todo tan desagradable. En metros de la pared, por las sillas de la silla, cerca se le salió el mar. Y ella, todas las malas, se romperá. Todo se simplificará. Se le ganará todo. Lena sabía también todas estas detallaciones sobre la base de la vacancia, por la razón de que en el año pasado, se descansaba allí con su amiga. Ella ya todo calculó. Y el dinero que ha ganado con el tiempo lo hará a tres para dos semanas del mar, y también para los billetes y el tren, y se quedará ahí y de vuelta. Y bore, a su amor, a su pesadilla, ella pensará después, mañana. No. Cuando se acabe en el mar y se relaja. Ella encontrará un modo de encontrarlo. Pensará cómo volver su sentimiento a ella. Todos los estudiantes que trabajaban en el pueblo, piso de la conservación, se apreciaron la premia. En tres días, Lena y sus padres viajaron en el autobús de la plaza a la ciudad. En la base de la vacuna, todo fue previamente terminado. Lena incluso se calmó un poco. Estaba por algo. Segura de que Boris aparecería en la universidad en el próximo tiempo y que los veríamos. No importa, ella es patienta. Se espera su hora de la estrella. Un salón saliente, azules, arroz y peces, con tonos de comida, vinagrata sin costas, aunque es invierno, pero todavía es un sol muy grande. Las primeras dos días, Lena y su compañía de viejo solo hicieron nada, disfrutando las amigas del sur. Todo el día, el piso, la noche de caminadas en el parque, el cine de la parte de abajo, y también los billetes ya los compré en el delfinario. Y se lee. Postero, ella se sabe que lo que es terrible, lo que asustó a los padres cuando se perdió el auto. No es una broma, pero también se preocuparon los personas alrededor. El conductor rápido llamó a la ambulancia. Llegaron a Lena en la auto, y la llevaron. Los rostros de los padres llegaron a la hospitalidad después. La madre de Lena se acelera a los médicos, y el viejo hombre en el blanco en rojo, la acolgó. ¿Por qué te has despedido así? En este interesante momento, estas maldiciones y atracciones de mamas de la próxima se suceden. Ahora todo está bien. Para tu hija y su hija no hay absolutamente ninguna amenaza a la salud. ¿De quién es la próxima? La madre de Lena estaba en Sock. Elena es embarazada. No puede ser. Mi hija no es marido. Nunca había conocidos con los hombres. El duro y amable médico se la miró con atención y, de nuevo. Por favor, no hay un. No miré que Lena estaba en ella ni una, que era linda y asustada, aclaró como una tuba de jerez. Lena, ¿cómo pudiste actuar como una chica de la frontera? Ya no pensé que tendría que pertenecer a este desastre, saber de otra persona que mi hija es embarazada. ¿Qué es esto? Lena se encargó de la cabeza. ¿Puedes explicar a mamá con los viejos miros a la familia y el mar? Que la encontró en la práctica la amor de toda su vida. Todo es inútil. Ella no lo entenderá y no lo escuchará. Por su padre, una vez salió por la mente de los padres que creían que años y la vieja mujer son un concepto compatible. Necesitaría que se resuelvan. Se le dieron por la primera a quien demostró interés, sin cualquier amor ni sentimientos. Y también fue un reto que el padre de Lena se convirtiera en un hombre decentemente y verano. Ellos ya han vivido más de años juntos. Y que nunca hablan de amor a uno al otro, no es la más terrible tristeza en el mundo. Lena desnudó desde la joven que todo iba a estar malo, y de repente todo fue confuso en todo el mundo. Como no pensó que sus relaciones con Boris tenían posibles efectos. No pensó nada. En la triste despedida se falló. Ahora tendría que despegar toda esta cadera. Pueden ver que en dos días, cuando la han comprado, con su madre, han pasado un discurso inelucidable. Al principio, Tara preguntó a Lena todas las detalles, y luego dio su fútbol. La amor se ha querido en un polo con faras. Sí, yo he vivido toda mi vida sin saber qué es esto. Niña. Y vamos, te han crecido. En el hogar todo como se supone. Si te sientes tan auténtico, no te esperes de nuestra ayuda. Si te vas a la piscina en el pecho, te vas a llevar las sábanas. Hasta que el animal no se va a la boca, te vas a hacer tu futuro. Resuelves el problema con la universidad, encuentras tu habitación y tu trabajo. No necesito este fruto en mi casa. La resta de la vacuna se llevó al alado de su amigo, desnudada. No se volvieron los dinero pagados por el hogar, así que no se volvieron a romper la cabeza de la casa. La madre se silbó, el padre se fue más oscuro de las nubes. Lena llevó mucho tiempo en el mar, como si sabía que la próxima vez lo vería pronto. En su ciudad se recordó que desde la adolescencia se le interesaba el ligero, por pequeñas cosas, para sí. En su casa había una vecina que trabajaba con preciosos. ¿A quién el suéter original, a quién el escarfo de la luna para la invierno? En su tiempo, ella le enseñó a Lena esta tarea. Ahora ella le contó dónde se pueden terminar los cursos Profiles y cómo luego buscar trabajo. La trabajo fue luego un regalo para Elena. Palo y espalda. Se ve que es muy difícil, con gusto, como de repente estil y simpático. Lena no pudo buscar la clientura correcta yata. Algo que se le encarce a la familia de muchos, a los viejos solitos, que se desplazan con una tienda de tijera o nosquillas. Las personas la querían. Para el pequeño Antón, siempre se llevaban las gastinas sin sabiduría. Apagadas, con fetas y pastillas. La madre de Lena perteneció a su palabra. A la hija y al hijo no me interesaba, no me ayudaba. Y se mantuvo a la forma y al carácter. Le suelto a Lena con el hogar. Todavía la misma buena vecina la conoció con la abuela, que le entregó una habitación en su apartamento de tres habitaciones. La pestaña para el hogar fue simbólica. Se debió limpiar toda la habitación, tres veces por semana, cocinar alguna sucia, un sopa, un chile o una borcha para una antigua, solita mujer. Y todo el interés con la madre solita. A Lena esto era más que lo que le gustaba. A la niña siempre podía dejarla con un buen entorno. Su hijo era un bebé sin problemas. No se acercaba a los niños, y en la escuela, en la casa, se fue a la escuela sin lluvias ni caprichos. Con el mismo apetito, comió la mantequilla, la puré de la carne y los pasteles. Sin importar la cantidad y la pérdida de la tracción, todo lo consideraba igualmente delicioso. La pequeña familia tenía sólo una pequeña familia. Siempre vivían de una salida de Lenin a otra. No le pedía ninguna rica a la niña, pero con dinero se podían llegar a algo raro. Cuando le logró romper una salida comida, por algún propósito, se le hizo una nueva ronda. Le puso una copa por una copa para llevar a Anton al mar en el verano. La madre se siente muy mal. Todo se va a la operación y se va. No va a ignorar a los padres que se han perdido, como antes ellos y ella. Se va a hacer un asunto con una cantidad de dinero, que se va a dar a la perspectiva de que Anton podría tener una educación más alta. Él pensaba así terminar el instituto de transporte. Se pone en la mano el problema de que puede ser la casa de los habitantes de la casa donde ellos han vivido tantos años con la mamá. Cuando se descubrió que la vieja mujer formó su convocatoria para Helena, empezaron las pesadas de la justicia, de alguna manera, de los farcados familiares. Advocado, notario, pérdidas. Helena ganó tres justificaciones en un aterrizaje, pero su bolso era vacío. Si se pesa en el pasado, encontrará muchos más recuerdos sobre los tratoses necesarios y inusuales que se ven en la justicia. Que Anton terminó con un facultad completamente diferente, desesperada, que luego su estudiado puede ser llamado, en español, una peregrinación. Helena Sergeyevna desde la antigua adolescencia siempre cuidaba a su hijo, para que nunca sepa cómo es terrible si los padres te refieren sólo porque eres hermosa sin un marido y eso puede chacar a los vecinos y los amigos. Ellos fueron muy sentidosos. Helena Sergeyevna y Anton. ¿Sabe, no sé qué son? Sí, madre y hijo. Y ahora, entre ellos, está Boris. De nuevo, con sus malditos brazos, intenta destruir su fruta. Ellos se interrumpieron con Boris cuando a Anton ya tenía tres años. Más de acaso. Helena llegó a la universidad por alguna cuenta. Boris estaba allí mismo, por algún de sus problemas. Él se le acercó y la abrió por la pierna y le contó en la ojo. Fue una Helena más interesante y hermosa. Ella todavía lo amaba mucho. Recuerdaba cada minuto con él. Y su hijo se silbó. Boris lo llevó a su casa, como si no hubiera la desesperación y la tristeza entre ella y la profeta. No había nada de su alivio. Una vez más, el mar de la tendencia. Otra vez, con sentimientos y sentimientos, no notó cómo se volvieron estas horas. Acabó de dormir cuando entiende que ya se está muriendo, que a Anton ha sido hora de retirar de las llanuras. Boris habló algo de nuevo con el mañana. Ella ya se ha decidido que, en la siguiente reunión, le dirá que ha nacido a su hijo. El siguiente día, volvió a la hostal, como en las piernas. Quisiera ya pasar por las puertas de registración de visitantes, como la que la detuvo, es un pregunta muy fruta. ¿A quién se le hace tan mal? Ella llamó las números de los números, en los que ahora vivía su amor. La administradora se ríe. Ese habitante se fue hoy a la mañana de la mañana. He oído como él llamó al taxi y indicó que le necesitaba ir al aeropuerto. Lena estalvineó. Se murió en desmolvíos y estucanos. De nuevo, pensadamente, murió de dolor. Boris no dejó sus zapatos desaparecer en inglés. De nuevo dejó a ella como si nada hubiera pasado. Se traicionó, con la corrupción, en el camino. Qué bien que ella ni un palabra no se ha dicho de Antonio. No es necesario darle a un chico la esperanza de que tiene un padre que podría amarle a él, estar cerca. No es necesario lograrlo. En esta suya y inusual amor, ella se desgastó muy lentamente, lentamente. Aún intentó buscar por Boris la justicia. No pudo, llevaron cosas, no le gusta explicar y perdonarse. ¿Cuáles son sólo argumentos no se llevó entonces? Básicamente, ella todavía tenía hombres, dos marido, dos de los que era una de sus clientes en el atelier, que no pudieron aguantar ante su maldad femenina. Sobiste, moral, inopinación de un novela con un caballero desvuelvo. Lennon no lo preocupó. No trajo a ella a estos deudas a su casa en la horcaña. Ambos buscaban a la mujer para las incongruentes reuniones sin obligaciones. Lennon no sentía nada con sus dos amores, que miraban en su vida en diferentes años. Fue fácil, y aún más fácil quedó. El fin de su vida, por su corazón, no se podía even con el hueso. Helena no sabía que Boris Nikolaevich, ahora conocido como el empresario en sus territorios, un bastante sucesivo y un bastante pobre, sabía de la existencia de Anton. Se surgió en su vida nuevamente cuando su hijo se murió por. Era estudiante y, en el momento, también realizaba práctica. En el mismo coche de conservación, que, en ese tiempo, después de la reconstrucción, se convirtió en una mano privada. Los estudiantes ahora vivieron en un bienes de la universidad, los barracos antiguos se desnudaron, y el formato de la alimentación cambió. Los jóvenes ayudantes se alimentaron en un café de desnudación en la línea esbetlana. Helena Sergievna, en especial, con un preguento de bienes, se invitó al hijo. A ella todo parecía que en su amor a Boris se necesita poner un punto, que este invierno, morro, se desvanece. La viaje por lugares de la luna amorosa no ayudó. Especialmente, el momento que le pudo ser malo fue cuando Helena vio un polo con colores. Pensaba que su corazón se rompía de la peregrinación. Era igual que años atrás. Para la madre de la naturaleza, era un tiempo de peregrinación entre las infinidades de los siglos. Vio que regresó a casa y Helena se volvió a la cárcel. Y luego, como el sol, en la pared de su atelier apareció Boris con la demanda. Sí, la gente puede pagar mucho. El padre de su hijo no pudo llamar a la ayuda o apretar a ella. Lennon no podía decir en exacto por qué Boris, en ese momento, se le permitió su pérdida, no conocerse con Antón. Dejar todo como lo es. Se cambió mucho. Se convirtió en un tío de la pared, aún más corto. Ella diría que con todo esto también es un poco desgustador y también es algo muy mudado. Entonces, por primera vez, él lo sacó como si lo sacara la leche. Pocosó su verdadera existencia. De verdad, al principio intentó presionar la pérdida. Dijo que a otros niños no se le dieron a Dios, como si la mujer fuera inocente. Se acercó rápido, que no se había dado. Boris, entonces, desapareció de su horizonte de nuevo. Ya no llamó a quedarse en la vida. Después de su huida, por primera vez la entendió. Ella es libre de su charlo. Y lo que se quedó sola, es un desastre. Ella tenía Antosa, su alma y su atraco. No eres nada que él no sea un poco de tlalón, pero es amable. No es asustador que no sea atrapado, pero es un amable. Luego, en su vida, apareció Nadia. Los jóvenes se casaron, aparecieron los hijos. ¿Por qué Boris ha hecho eso con ellos? Ahora entiende a Anton con dinero. Lo atreve a la familia. ¿Cuándo este hombre ya se va de ella? ¿Deberá de romper su vida? Nadia apareció con Helena, después de que Anton volvió a Europa. Vio la noche de la semana. Fui a la casa sin su esposo. De la puerta vi que su esposa cambió. Como si otra vez vio su vida por las crupias y se acudió. Después de la caminata, dos mujeres hablaron. Nadia con lluvias dijo que Anton no se ha visto tan bien. Se desbordó en su vida. Se le acercó a todos los desgastados y desgastados que había preparado para la camino. Se embutió. No voy a desgracer a este viejo en París. Lo voy a desgastar. Si me da pena, lo voy a desgastar. Ahora tengo a mi papá y el equipamiento es totalmente diferente. Helena se desbordó. En un pequeño tiempo, Boris logró enviar al hijo a la exuclación de parecer, no serato. Estos fueron los malos tutoriales. No es por eso que siempre ha enseñado a Anton. En el corazón, traicionadamente, se cagó. Boris se presentó como un espruzo que se arrastraba a su familia con los desgustados chupales. Finalmente, decidió y contó toda la historia de su amor sin escena. Porque amarse nunca es un pecado. No importa las circunstancias, cada historia de amor se relaciona. Nadie escuchó la canción, ocultando su respiración. Y luego dijo su opinión, sinceramente y con calma. Mamá, no escucha a nadie. Creo que te han salido muy bien. ¿Recuerdas la canción de la antigua? Tuve tres días felices. Y tú también. Un día sin fin. Un polis con colores, una verdadera estrés. ¿Quién tiene el derecho de asumir tu corazón? ¿Y qué sería conmigo si no hubiera nacido Anton y yo no lo hubiera conocido? Ahora me duele, veo que mi esposo no es conmigo, pero yo lo amo mucho y voy a luchar por él, solo que su padre no destruya su alma antes de tiempo. Elena abrió a su esposa, la agarró a ella y dijo. Llevan a la hija si en realidad no por alguna cosa inusual ni por las actividades. Llevan a todo lo contrario. Ahora nos vamos a dar un poco de esperanza y vamos a esperar. Tú eres su esposo y yo soy su hijo. Vamos a esperarse que el yado, el poderoso y la rosa no lo harán inocente. Desaparecimos al mañana. Cada uno se ha dado un poco de pensamiento. Nadie se ha estado mirando cada vez los fotos de los filmes de Troy con Brad Pitt. La idea de la estrella de la cancha. Una y la misma frase se encargó. Faustosos de los donantes que traen donaciones. A ella parecía que ahora en su vida surgiera un donante que no le traería el sueldo. Antón estaba en una tercera abierta de un café de París que Boris Nikolayevich llamó el Brasserie de la Vega Lovka. Le dijo al hijo que en la capital francesa no es necesario intentar ir a un restaurante litio. El precio del plato será excepcional. Los oficinas van a brillar con su y la mirada de sus ojos. El gusto de los verdaderos culinarios en París es prácticamente igual en todos los centros. Aquí todos los cocinos no saben mantener la marca. Y quien se atreva se va a apretar rápido la cara de la mujer suroa en nombre de competencia. Antón consideró a esta la Laura de cerato y libre de prejuicios con la maldita ansiedad, pero ella fue para el demasiado sabrosa. El supo de lechuga no lo impresionó. Y el famoso ratatouille recordó la erúguele de cebolla que preparó Elena. Hoy su padre no se arregló de la mañana con vino, comprando otra taza de agua de nuevo y de nuevo. De la parte de abajo miraba a Antón, le decía cosas más agradables a la madre, como si se confiaba. Elena fue la mejor mujer en mi colección. No me recuerdo de mis amigas, pero a veces la recuerdo. No me hubiera dado más a un niño. Y a ella también lo hacía. Era como si fuera mía. Fue un placer estar con ella. Antón corrobió un poco de estas revelaciones de Boris, pero no se atrevió a reaccionar. Sigue silencioso. Aún temía que el padre se retomara y que le conociera a París. Decía que el hijo era cansado y no muy sabido. Y le gustaba mucho a su padre. Y no sólo porque él era rico y cariño. A Antón, desde la infancia, no faltaba un fuerte cuerpo, más adulto de un hombre, un maestro, un amigo. Pero a compartir sus propias ideas, él, con el que no se despedía, asustó a su padre. ¿Pero lo verá? Y Boris Nikolaevich no se preocupó. En mí sí, las mujeres, en general, me interesaron menos. Probablemente ya he perdido todo mi polvo. Y no entiendo lo que quiero en realidad. Te encontré y decidí jugar al padre. No sé si me engancha o no. Antón estuvo en el lugar y pensó. ¿No puede ser que un hombre se sienta así con la vida, con los dinero que permiten sentir libertad en todo? Su padre lo pensó como un cínico, nada santo. Se supone que él nunca le gustó a nadie. Ni a nadie fue ligado. Antón de repente se acercó a la madre, a Nadia, a sus hijos. Quisiera quedarse en casa, cerca de ellos. Y aunque en la mesa sólo hubiera la carne de la carne y la serpina, no era problema. Pero en su pasado mundo vivía la verdadera, la sincera amor. Ellos todos eran muy simples, sin importaciones y felices. En los ojos se acercó. Y de repente se le encargó de odiar a su padre con sus teorías raras. ¡Qué idiota! Trató de cambiar los valores de su alma a las preciosas capitales francesas. No hay nada tan especial en este pueblo. Como lo describen y cantan. Sí, el legendario Louveri y la torre de Éfil. Y muchas otras noticias extrañas. Pero ahora, hasta la profunda de su alma, le sorprendió la sensación de que Boris Nikolaevich es hermoso sólo por la fasada, como París, y su alma es oscura. No hay lugar para nadie en ella. Su deseo de conocerse con su hijo es sólo una pregata de tiempo, una mala desigualdad. Antonio se acercó a irse de la casa, a ir a casa, a ver y a abrazar a sus amigos. No le importaban la dinero y las posibilidades de Boris Nikolaevich si él quería considerar y llamarlo padre. Con una deuda de su suerte, Anton se fue a la casa. Qué triste que no lo hacía en los viajes. No sabía que le daba la bolsa y que cambiara los billetes de afuera, no sabía ni francés, ni, por ejemplo, inglés. No le gustaba más ver a Boris Nikolaevich. ¿No le ha hecho el camino a Berlín y a Río? ¿Qué años tiene? Debería trabajar y llevar a su familia aquí. Aunque, tal vez no en París ni en Río. ¿Quién está con ti? Incluso si vas a caminar en el parque vecino. Al final, el joven se fue a la tienda. No se vio a nadie. Sólo la parte de atrás se pegó algo de la receta, no era una joven. Antón escuchó. La mujer cantaba en ruso. Y él se le puso a ella para pedir ayuda. Ahora los negros estaban a su lado. Elena, para hacer algo con sus preocupantes manos, le puso. La sola mujer a veces miraba a ella por la cocaína, bajo un pregato fantástico. Elena hizo lo que ni una manipulación de ella no lo acusó, le trajo una bella mujer algo delicioso y ellos por tiempo se hablaban. Pero en la pared de la habitación no había una vecina. Allí estaba la mujer que se embujó, como si a ella le abrigaban, Anton. Se le abrigó a la madre, la abrió, incluso los sueños en sus ojos se escucharon. Mamma. Perdóname, idiota, era como en el fogo, iba a seguir a Boris Nikolayevich como un tupido oslo por la carcajera de la maravilla. Me desvié de él, sin escribir ni las letras, sin decir nada y sin explicar. Sabes, ¿por qué me parece que él no va a aparecer más en nuestro horizonte? Como él se expresó, jugó en la herencia, es hora de terminar. Es bueno que te crezcas, que me educas a ti misma. A veces, el padre en la familia es una figura excepcional, si tiene una alma maleta. Elena S. escuchaba a su hijo y se le preguntó, ¿qué había que decir o hacer a Boris para que la chica se desvaneciera? Ahora ella finalmente ha entendido que la expresión, Dios lo ha llevado, tiene una tierra muy fundamental. Y como las harina eran muy cerca, Elena rápidamente construyó una silla de pan con su querida colabasilla. Le tomó un café, se agarró por la maca y se desvió por la mesa. Antón con su boca abierta intentó decirle que encontró a su compañera en un hotel de París y que le ayudó y ahora debe enviarle dinero para un billete a casa que la compró para él. Ahora él mismo llamará a la trabajo y dirá que se va a cambiar mañana. Quiere también vender la máquina, donada al padre, y enviarle dinero. ¿Cómo va a estar con los demás regalos? A ver si los vuelve también. Él se atoró y se atoró. Elena Sergei está contenta de sonrirlos. Estaba segura de que la verdadera Nadia podría entender y perdonar a su no pasajero. Los chicos son muy pequeños, para ellos los focos de Antón se van a perder. Y ella misma ahora irá a la cocina y preparará los frijoles. No los comerá, se fría y se escondrá para el domingo de la familia. No se dudó que en unos días se harán sus habitaciones en su habitación. En este caso, ella muy quería compartir con Nadia sus noticias inesperadas. Ayer, en la trabajo, a ella de repente apareció un chico hermoso de su edad. Se lo agarró a la mano y gritó. Lenochka, no te acuerdas. Teníamos un curso en la universidad. En la práctica, en el conservador. Yo también te traje un cuchillo fresco para que te acerque. Y tú te reirías. Te adorabas. Pero tú, con tu herencia, eres de los chavales más simples que he visto. Elena Seregeyevna se recordó a un chico de cabello suelto que siempre se encruñaba. Le daba su compote al restaurante cuando se agotaba, porque el bebido se acabó y ella quería beber. Incluso, como si la invitó a un baile en la discoteca. Pero ella se desmanteló. Ya se sufrió luego del desaparecimiento de Boris. No vio a la luz blanca. El execursón la llevó de la tienda para beber café, como se expresó. Recuerda los pasos de un cañón de pan y apreciar que todo esto había pasado en su vida. Dijo que también se fue de la universidad cuando se llevó la documentación. Se llevó a la universidad de la guerra. Luego se encargó de los keresens, fue casado, pero su compañera no tomó los sugerentes en las ciudades de guerra. No se convirtieron en niños. Así, en los desplazamientos que se han hecho, desde entonces se reconoce. Ahora se ha llegado hasta la pensión. Y regresó a su pueblo para que los padres de sus padres estuviéramos más cerca. Su hermana vive aquí y ella lo envió a su atelier para tomar la orden. Elena sentó y escuchó a él y él lo dijo. Elena, ¿te entiendes que es su suerte? No es por nada que Dios organizó esta reunión. Te he recordado toda la vida, te he deseado ver de nuevo. Es hermoso, pero obviamente bueno. Elena Sergeyevna, por primera vez en tantos años pensó que el hombre no debe estar solo. Debería tener que estar a alguien que lo quiera. A todos, a cualquier lugar, que haya un hogar donde siempre se espera. A cualquier, a los que se sientan bien y no muy bien. A los que sean ricos o no tienen nada más para hacer. Con los amigos, somos fuerza. porque ellos nos aman, no por lo que hemos podido alcanzar, pero en contra de todo. y nos hacen A la derecha y a la derecha de todo. Gracias.